¿Qué tal mi gente? La verdad que qué vergüenza que la reina Sofía, siendo Semana Santa, pudiendo disfrutar de su familia y cuando digo de su familia me refiero de con quien quiera estar, con sus hijas, con algunos de sus nietos, de su familia en Grecia sea ella la que esté dando la cara por, digamos, la corona española mientras que la reina Leticia y el rey Felipe están de vacaciones en Mallorca y ella, bueno, mojándose en una procesión, haciendo ese acto oficial en plena Semana Santa sabiendo que toda la semana pintaba mal, es decir, que esto se sabe desde hace dos semanas ya más o menos se sabía que iba a hacer mala temperatura, que iba a llover muchísimo ya la semana pasada lo estaban diciendo, Semana Santa de lluvia y bueno, vamos a ver qué ha pasado porque realmente ya sabéis que con ella, bueno, tengo un poco de predilección porque creo que una persona que, bueno, lo único que ha sufrido por parte de la corona española han sido cuernos y demás, menos más que lo único que le queda es la calamación del público popular que la quiere mucho y que siempre ha estado para nosotros y lo único que se le han dado son palos a base de infidelidades por parte del rey emérito Juan Carlos I y sobre todo también muy maltrato por parte de la reina Leticia con lo cual, para mí, ver esto, pues me encanta, ¿no? el hecho de poderle haber, además, un poco saltándose el protocolo, ¿no? abrazando, o se me abrazando a Antonio Bandera que como sabéis es muy devoto de ese Cristo y demás y que además, pues bueno, fue suspendido y lo pasaron bastante mal ya sabéis que, bueno, era muy arriesgado y bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido la verdad que bochorno total por parte de la monarquía española el hecho de que la reina Sofía la tengan ahí como, bueno tú haces los actos oficiales religiosos que a nosotros no nos gustan o al menos a la reina Leticia no le gusta y por ende, el rey Felipe, pues bueno, también se lo traspasó a su madre que la tienen para eso, cuando la mujer debería estar ya con 86, 5, 86 años creo que tiene, debería estar ya jubilada y no obstante, pues bueno, sigue cumpliendo con nosotros para mí, de verdad, me quito el sombrero con ella y según la revista Ola, la emoción de la reina Sofía en el desembarco del Cristo de la buena muerte en Málaga y su cariñoso saludo con Antonio Bandera para nosotros también, que bueno, si lo queremos en toda España en Málaga, imaginaros, ¿no? el hecho de que fiel, independientemente de que se esté nominado a un Oscar de que esté rodeado con gente de Hollywood el hombre está, el tío está siempre aquí en Málaga, no falta ni una ensaya los días, las semanas previas o sea, como costalero, como hermano, como, en fin la madre del rey Felipe, que tradicionalmente ha pasado estos días en Mallorca está disfrutando de la Semana Santa Malagueña la reina Sofía, 85 años, ha estado presidiendo este Jueves Santo el tradicional desembarco de la Legión en el puerto de Málaga una cita que ha dado comienzo a las 10 y media de la mañana y a la que ha asistido en compañía de su hermana pequeña Doña Irene esta misma semana, las dos mujeres también estuvieron presentes en el concierto benéfico en la Catedral de Parma de Mallorca organizado por la asociación Project Home un evento solidario al que la madre de Felipe VI siempre es fiel pero o sea, fijaros que al final no está descansando pese a la edad que tiene vamos a ver este vídeo, ¿no? está ahí con el alcalde de Málaga, de la torre si no recuerdo mal, que creo que se llamaba así bueno, como la aclaman, ¿eh? ojito como la aclaman como la quieren, como la miran ahí con su hermana menor también está muy, muy mayorcilla, ¿eh? mirá, 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 mirá como saluda y como la gente la aclama la quiere que pena de reina que hayamos tenido que ha estado siempre en un segundo plano lastimoso en un segundo plano cuando creo que ha sido una gran reina y además que venía de otras casas real que es lo que siempre se suele pedir, ¿no? de que sea todo perfecto de que se case con alguien también de la realeza el rey en fin bueno, ahí vemos como saluda la saluda a los militares a todo a todo el que está allí presente ¿no? al alcalde Antonio Bandera bueno, para protegerse del temporal de lluvia ahí lo estáis viendo y mal tiempo que está azotando estos días del sur de España bueno, se han suspendido no sé si iban en el día de ayer en Sevilla que es lo que yo veo, ¿no? digamos, a lo más cercano a la televisión de aquí y eran como, creo que, veintitanta hermandades canceladas y creo que habían salido solo doce en estos días o sea, increíble, ¿no? y todavía queda bien el sábado y domingo que pinta muy, pero que muy mal bueno, para protegerse del temporal de lluvia y mal tiempo que está azotando estos días del sur de España hoy a Sofía ha optado por un estilismo de lo más cómodo y elegante a la vez compuesto por una chaqueta de pata de gallo en blanco y negro con consolapa y botonadura a contraste pantalones de perneras amplias capas y botines de tacón además se ha refugiado en un gran paraguas el complemento indispensable estos días no puede ser de otra manera, ¿no? bueno, este militar increíble, ¿no? con el frío que está haciendo y teniendo que ir así no sé si está obligado a ir manga corta pero increíble, ¿no? bueno, ahí la vemos, ¿no? la Reina Sofía aclamada por todo pese a estar lloviendo cantidad de gente que agolpaba a los alrededores visiblemente emocionada y sin perder la sonrisa en ningún momento la Reina ha estado muy atenta a todos los movimientos de maniobra de desembarque y ha pasado revista a las tropas antes de que diese comienzo el desfile por las calles del centro de la ciudad pocos minutos más tarde Doña Sofía y Doña Irene se han trasladado en coche hasta la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás que estaba abarrotada de ciudadanos deseosos de ver cómo los integrantes de la Compañía de Honores del Tercio Don Juan de Austria III de la Legión llegaban con la imagen del Cristo de la Buena Muerte de la congregación de Mena a su casa hermandad a la parroquia de Santo Domingo no sé si este era no, este no era el Cristo, ¿no? de que, 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 bueno que indultaba, ¿no? creo que ese sería me imagino, ¿no? no, no, no sé voy a meter la pata no sé si ese es el Cristo del Perdón no lo sé, no lo sé la verdad que me pierdo no sé, muy capillita la verdad bueno, ahí tenemos a la Reina Sofía Doña Irene también la de la Torre el alcalde de Málaga de la ciudad y cómo pasa el Cristo delante, delante de ellos, ¿no? bueno, aquí lo tenéis otra imagen bastante bonita y bastante eh, bueno sobre todo para los devotos, ¿no? que, que les gusta mucho la Semana Santa un gran día para ello que, bueno no pudo, no pudo verse reflejado según se está pasando la Semana Santa de lluvia bueno, en este acto también ha destacado la presencia del alcalde de la ciudad de Madrid José Luis Martínez Almeida y su prometida Teresa Urquijo la verdad que que también estaban allí eh, al final también me imagino, ¿no? que estaría con con de la Torre que son compañeros del PP la pareja ya ha comenzado la cuenta atrás para su paso por el altar se refiere a Almeida y a su prometida ya quedarán el chiquiero el próximo sábado 6 de abril un enlace que será uno de los acontecimientos más esperados del panorama social en este 2024 y seguramente si hay alguna algún cotilleíto en Enrique García 2.0 lo vais a tener bueno, otro de los rostros conocidos congregados entre la multitud han sido Rafael Ruiz vocalista de Los del Río y Antonio Bandera con su pareja Nicole Kimbell el actor cofrade de la hermandad Lágrimas y favores ha protagonizado un cariñoso encuentro con Doña Sofía bueno, ahí la tenéis al final son dos personas muy queridas, ¿no? muy conocidas y que entre ellos pues no sé no sé si algún día me imagino que sí, ¿no? que algún día habrían coincidido y imaginaros lo que es para el uno y para la otra, ¿no? el verse, ¿no? de oye yo te veo de toda la vida y yo a ti también en las películas, ¿no? y poder coincidir en un acto que a los dos o que a ambos les gusta, ¿no? al final es muy bonito, ¿no? fijaros que alegría por parte de ambos me emociona mucho, ¿no? y aquí un poco más de caído pues porque al final la hermandad de Antonio Bandera no ha podido salir según dice en el título inferior bueno, una vacación de Semana Santa diferente para Doña Sofía fijaros que mientras que Doña Sofía está pasando revista a las tropas está digamos haciendo actos oficiales en plena Semana Santa en pleno Jueves Santo en el día de ayer cuando podía estar perfectamente de vacaciones y mientras tanto la reina o sea, la reina Natís y el rey Felipe aparecen en una foto con sus hijas para hacer de bien que dimos hacemos la foto ping fuera y ya cada uno a lo suyo vacaciones toda la semana y ya la semana que viene Dios dirá, ¿no? bueno, Doña Sofía siempre ha disfrutado de sus vacaciones de Pascua en Mallorca y las Baleares la Semana Santa era tiempo de encuentro con sus hijos y nietos siendo habitual de toda la familia real acudiese a la misa de Pascua en la catedral fijaros cómo ha cambiado la historia en los últimos años que han pasado de ser una familia unida a desde que entró prácticamente la reina Leticia y cogió ese poder de ir segregando a la familia y decir no, no, no tú por aquí tú por allí no, no a esto no vamos a esto ya no vamos sí, siempre con el pretexto de no es que Juan Carlos no es que no sé quién pero el daño colateral ha sido por ejemplo la reina Sofía para mí Doña Sofía porque creo que creo que siempre ha estado para nosotros para los españoles y no se le ha reconocido todo a su labor y sabéis que no soy ni monárquico ni antimonárquico pero una cosa es que no una cosa es que no lo sea ni deje de serlo y otra cosa es que no reconozca lo que hace cada uno ¿no? bueno, este 2024 la reina se ha decantado por impregnarse de la arraigada cultura nazarena malagueña además de acudir al desembarco de la legión el miércoles santo visitó la casa hermandad de las archicofradías de paso y la esperanza donde fue recibida por su hermano mayor Sergio Morales y varios miembros del gobierno además de ver algunas de las tallas más populares como el Jesús Nazareno a la madre de Felipe VI se le hizo entrega de una medalla bendecida por el director espiritual Antonio Collado ¿vale? pues bueno la verdad que esto sería todo muy contento ¿no? de verla de verla que le gusta hacer esos actos pero insisto creo que creo que deberían cuidar desde la casa real deberían de cuidarla más de que a lo mejor ella era la primera que quería ir pero creo que necesita un poquito un descanso de no agobiarla mucho que ya tiene 85 años que además para colmo pues quiere estar con la hermana y se la lleva a todos lados a Irene de Grecia y bueno en fin la verdad que me da mucha pena siempre lo he dicho ¿no? me da mucha pena Sofía por todo lo que nos ha dado y lo poco la poca gratitud que siempre se ha tenido con ella por parte de la casa real britán de española perdón y menos mal menos mal que los españoles al menos cada vez que hay un acto oficial sí que es verdad que se lo hacen llegar ¿no? en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo